hola y muy buenos días a todos esto sí que está recién salido del horno vale voy a enseñaros para todos vosotros de qué pieza estoy hablando si veis este y este le hizo océano ya sabéis más o menos de qué se trata en cover 3% de la tierra vale vamos a ver arctic o sean es cuba 55 tons para los que me conocéis sabéis que el reloj black paint es mi reloj fetiche mi reloj deseado el reloj con el cual me plantaré ya de colecta seguir coleccionando relojes cuando llegue a ese ya me retiraré aquí tenemos los cinco océanos de la que se trata esta colección de su 8 el pacífico en este me gustaba mucho y ahora veréis cuál es el elegido vale y el elegido si ya estáis viendo blanco y naranja vais a ver igual que yo la pieza vale esto es blanco y naranja como podéis ver igual que el omega vale no subo aquí para que lo veáis se trata de un reloj en este caso es un automático vamos a ver si haciendo zoom vemos lo que marca por aquí ahí vale con el símbolo aquel que tenía black paint de radiación en vez de poner black paint pone su 8 vamos a sacar la pegatina está el bisel pues no sé si será de algún tipo de metal para que decretar perdonar de cristal para que no se raye pero da el toque cerámico bastante interesante vamos a quitarlo de aquí a ver qué tal se nos vea así la pieza lleva la nato pues como todas las natos no hay que buscar nada más seguramente se la cambie le ponga otra más fiable pero bueno se tiene con sus plásticos sus historias parece de buena calidad y vamos a ver la trasera de esta nato bueno primero vamos a ponerlo así pero si no después ponérmelo y enseñar y la corre la trasera va a ser un rollo me quito el que tengo puesto el cristal es creo que este plexi reforzado vale o algo le he leído por ahí pero vamos no hagáis mucho caso que este vídeo lo hago para que veáis la pieza que no está nada mal ponemos por aquí la cerramos por aquí la pasamos por aquí y por aquí otra vez y digamos que la pieza queda así la pieza es ligera es un automático ya os he dicho el bisel bueno espero que no se nos rompa la sensación del reloj que es una porquería como todos los swats vale pero bueno es el modelo black paint 50 factons ahora voy a enseñar cómo es la la trasera que es lo más bonito que tiene el reloj la hebilla es de plástico los pasadores son de plástico no plástico plástico porque swats dice que es biocerámico pero a mí la sensación que es plástico en este caso no tiene de atario vale porque le han puesto lo del radioactivo lo hacen más fiel al black paint original a fictifantons original vale qué bueno que siendo de este color buscando la fidelidad a algo pues no sé si que van a encontrar en algún sitio pero bueno vamos a ver la trasera y aquí tenemos la cosita está en la planta el bichito este el bicho del mar perdonar está todo el calibre decorado eso también vamos a quitarlo vamos a dejarlo en la cajita todo el calibre decorado a ver si consigo que se vea con el zoom ahí ahí se ve mejor verdad con el detalle de fictifantoms art y cosean tienen 90 horas de reserva de marcha que no está nada mal o eso me dijeron ayer eso tendré que probarlo y es un 91 metros ahí lo ponemos bueno con este vamos a hacer algún tipo de inversión pues no creo venga zoom aquí miramos a mover la aguja vamos a ver la corona no es roscada vamos muy mal sin ser roscada tira para delante va bien así ahí y son las 12 y 40 de la mañana no queda igual que sea AM o PM porque no va a hacer nada las 12 y 40 vamos a tirarle para delante prefiero tirar para delante que retroceder que he visto la secundera como pegaba golpes hemos dicho las 12 y 40 ahí lo tenemos y a su sitio bueno pues este es el Swatch Blackpaint o Blackpaint por Swatch dentro del mismo grupo no lo veo un fake lo veo un homenaje y como homenaje pues aquí tenemos uno no está mal venga un abrazo a todos